Finalizó la Vuelta de la Juventud en su edición 2020 con victoria para un hijo de Boyacá, Diego Camargo del Colombia Tierra de Atletas, el resumen de la carrera más importante de la categoría Sub-23 de nuestro país acá, en Ciclismo Colombiano. La primera etapa tuvo un recorrido entre Castilla, La Nueva y Acacias, con 246 ciclistas y 43 equipos que disputaron la contrarreloj individual de 24.3 kilómetros totalmente llanos. Esta primera jornada tuvo la particularidad de evidenciar la gran desventaja que supone para algunos equipos el disputar la prueba sin una bicicleta para crono. No es algo nuevo en carreras del calendario nacional, pero siempre es de anotar. Esta desigualdad en presupuestos de ninguna manera dejaba en igualdad de condiciones a los más de 240 aspirantes en una prueba, en la que sabemos que el equipamiento tiene mucho que ver con el desempeño. La fracción tuvo como mejores tres tiempos, en orden ascendente a Daniel Arroyave con un tiempo de 31 minutos, 42 segundos, Germán Darío Gómez con 31 minutos, 40 segundos y el ganador de la etapa Rafael Pineda, que registró el mismo tiempo que Gómez en cuanto a minutos y segundos para solo superarlo por centésimas. Los tres corredores pertenecientes al UAE Team Colombia, equipo que de hecho maneja inversión de los piratos y también colombiana y que aunque con diferencias cortas ya empezaba a marcar un dominio en la clasificación general con cuatro de sus corredores en el top 10. El segundo día contó con 85.3 kilómetros entre Villavicencio y Puerto López. Día de altas temperaturas y paso intenso fue lo que se vivió en esta etapa que tenía al UAE Team Colombia comandando el grupo principal y cerrando los huecos que no alcanzaron a tener más de 10 segundos con respecto al grupo y que emprendieron corredores como Johnny Millán del Talentos Colombia GW y Snyder Saiz del equipo ALC Convita. Se presentaron las primeras caídas, algo que fue una constante desde ahí hasta el final de esta Vuelta de la Juventud. Se acercaba el ascenso final de dos kilómetros aproximadamente y el equipo avinal GW, si este crédito, tomó el mando y lanzó a su corredor Juan Esteban Guerrero, que emprendió los ataques decisivos del día. El EPM Scott respondió con Juan Esteban Martínez, pero Guerrero remató para llevarse la victoria de etapa al sprint. Martínez fue segundo y se convertía en ese momento en el líder de la montaña. Por otro lado, Juan Esteban Guerrero empezó a sumar a su liderato de la clasificación de los sprint especiales. La clasificación general cambió a favor de Daniel Arroyave, del UAE Team Colombia, quien logró obtener el liderato tras un mal día de su compañero de equipo y anterior líder Rafael Pineda. La etapa del viernes 30 de octubre contó con un recorrido de 125.6 kilómetros entre Villavicencio y Mesetas, otra jornada llana con ritmo intenso y tras varios kilómetros de ataques, se conformaba una fuga que perduraría en gran parte del recorrido con Diego Benavides del Sun Dark Arawak, Jerónimo Bedoya del Talentos Colombia y John Iguavita del Construenza Faro. El ritmo intenso que se replicaría en casi todos los días de competencia fue motivo de caídas y en esta etapa tres se dio una que involucró a cerca de 25 corredores en la parte media del pelotón y que causó un corte importante hacia el final de la jornada. La fuga, que ya contaba con cuatro corredores, fue absorbida y los equipos EPM Scott y Colombia Tierra de Atletas comenzaron la selección del lote, que quedaba con 25 hombres al final con tendencia en ascenso. Daniel Arroyave volvió a saltar del grupo, pero el equipo Colombia Tierra de Atletas no permitió su avance a meta. En los últimos metros, Brian Borda del Colnago CM Team triunfó en el sprint frente a Heber Gutiérrez del Supergiros Alcaldía de Manizales, quien se convertía en líder de la montaña. Tras esta jornada fue Germán Gómez del UBA de Team Colombia quien se vistió de líder. La etapa cuatro inició con un circuito a través de Villavicencio más el ascenso final en el Alto de Buenavista, que presentaba una pendiente máxima de 14% y promedio de 8%. Tras el protagonismo de fugaz esporádicas en el circuito de 12 vueltas, diez corredores libraron una lucha interesante en el ascenso final, escalada con ataques constantes, ritmo vertiginoso y amenazando a los favoritos de la clasificación general. Diego Camargo, del Colombia Tierra de Atletas, atacó y dos hombres del EPM Scott, Oscar Galvis y Juan Esteban Martínez se fueron en su persecución. Mientras tanto, Germán Gómez, del UBA de Team, intentaba desde atrás y de manera muy aguerrida defender su liderato. Elisaúl Burgos, del Colnago CM Team, lo acompañaba en la subida. Galvis, del EPM Scott, se mostró muy sólido en todo el ascenso y se fue en solitario para lograr la victoria de la etapa cuatro y convertirse en el nuevo líder de la montaña. Diego Camargo cruzó la meta a 13 segundos para arrebatarle el liderato a Gómez, a quien le costó recordar las diferencias y culminó sexto a un minuto 30 segundos. Así las cosas, Diego Camargo, el boyacense, llegaba a la última etapa como líder, etapa reina, que tuvo un recorrido de 90.2 kilómetros con un premio de primera categoría final y que partió de Restrepo, en el departamento del Meta, hasta Chipaque, en Cundinamarca. Tras dos horas de carrera, el terreno plano se disputó con un par de fugas que se entregaron cuando se estaba a portas del premio de primera categoría. Para afrontar ese ascenso saltaron algunos de los favoritos, Oscar Galvis, Juan Esteban Martínez, Diego Camargo, Jason Casallas, Ricardo Rivera, Germán Gómez y Edgar Pinzón. Poco a poco este grupo se fue seleccionando, hasta que faltando 10 kilómetros para meta, en punta solo quedaban el líder, Diego Camargo, del Colombia Tierra de Atletas, Oscar Galvis, del EPM Scott y Ricardo Rivera, del Boyacá Avanza. Más atrás, Juan Esteban Martínez superaba a Adrián Bustamante en la clasificación general y Germán Gómez, del UAE Team, mantenía su posición en el podio final. Luego, Oscar Galvis atacó para llevarse la victoria de etapa en el alto de Petrobras y asegurar su subcampeonato. Diego Camargo cruzó segundo y celebró su título de la Vuelta de la Juventud 2020. Acá las voces de los tres hombres del podio final. Dejamos todo en la carretera, el equipo lo dio todo para tratar de disputar esta competencia, al final obtuvimos el podio, quedamos en el tercer lugar. Creo que iniciamos la montaña con unas diferencias un poco cortas para disputar la competencia, pero bueno, estamos satisfechos porque lo dimos todo y nos esforzamos al cien por ciento. Sí, es un buen balance para mí, para el equipo, para mi vida. Creo que estoy parando por uno de mis mejores momentos, demostrándole de vuelta al Tolima que venía con un buen nivel y bueno, en esa vuelta no ha sido la excepción. Buenas tardes, un saludo muy especial para toda mi familia. Hoy quiero darles gracias primeramente a Dios por esta victoria. Un sueño que estaba buscando hace mucho tiempo y creo que hoy la ayuda de Dios se me hizo realidad. Quiero agradecerle a cada una de las personas que me ha ayudado a diario, en todo momento. Los momentos de dificultad que son más en el ciclismo son más los momentos de dificultad que los momentos de gloria, pero las personas que me han apoyado, yo creo que le doy esa victoria para todas las personas que me han apoyado a diario. La clasificación general tuvo un balance final favorable para los equipos del Colombia Tierra de Atletas, el EPM Scott y el UAE Team Colombia. Ya habíamos visto lo que habían hecho los jóvenes del EPM en la pasada vuelta a Antioquia, que fue un termómetro importante para los dos ciclistas con los que figuran ahora. Hicieron top 10 con Juan Esteban Martínez y con Oscar Galvis se llevan un podio y dos clasificaciones, la montaña y los puntos. Por otro lado, Juan Esteban Guerrero del equipo Abinal GW, si este crédito se confirmó como el más veloz de la carrera en la clasificación de los sprints. El Colombia Tierra de Atletas GW, equipo del Ministerio del Deporte, figuró con victoria de etapa en la pasada vuelta al Tolima y no participaron en la de Antioquia, así que esta vendría siendo su mejor presentación tras su regreso de Europa, donde disputaron el Giro de Italia Sub-23, un reto que no era nada fácil de afrontar y que no dio los resultados más sobresalientes. Sin embargo, ese rosa internacional tuvo que ser importante para lo que es la formación en esta categoría y lo que debían afrontar más adelante en el calendario nacional. Esta fue la primera de una serie de carreras que van a ser transmitidas en televisión nacional a través de RCN, así que cuéntenos qué les pareció esta edición de la Vuelta de la Juventud, de lo que pudieron ver en alterno con Vuelta a España. Y tranquilos porque el ciclismo continúa en Colombia y también el cubrimiento de nosotros, porque tendremos del 8 al 11 de noviembre la Vuelta a Colombia Femenina. Así que esperen los resúmenes y la información adicional a través de nuestras redes sociales.